Había una vez una joven pareja llamada Ana y Juan. Se conocieron en la universidad y se enamoraron profundamente. Pasaron muchos momentos inolvidables. Siempre estaban el uno para el otro fortaleciendo cada día más ese amor que habían nacido entre ellos. Sin embargo, un día Juan recibió noticias terribles. Su madre había sido diagnosticada con una enfermedad terminal y le quedaba poco tiempo de vida. A partir de ese momento, Juan se dedicó a cuidar a su madre día y noche, dejando de lado su trabajo y su relación con Ana. Ana intentó comprender la situación de Juan, pero el tiempo pasaba y él estaba cada vez más distante. Finalmente, Ana decidió darle un tiempo para que pudiera enfocarse en su madre y en su familia, aunque su corazón estaba roto por la ausencia de Juan. Después de un mes, Juan se presentó en la puerta de Ana, pidiéndole perdón por haberse alejado y prometiendo que estarían juntos de nuevo. Ana, aún enamorada, aceptó su disculpa y ambos retomaron su relación. Pero la felicidad duró poco tiempo. Un día, mientras estaban en una cena romántica en un restaurante, Juan recibió una llamada de su hermano, diciéndole que su madre había fallecido. Juan se desmoronó ante la noticia y Ana lo abrazó, tratando de consolarlo en su dolor. Si estás disfrutando este relato, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera podrás enterarte de nuevas historias. Además, no olvides dejar tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Tu apoyo es muy importante y nos ayuda a crear contenido de calidad para ti. Después de ese trágico momento, Juan cayó en profunda depresión y se aisló de Ana y de todos sus amigos y familiares. Ana trató de ayudarlo y de hacerlo sentir mejor, pero Juan no podía superar su dolor. Finalmente, un día, Ana recibió la noticia de que Juan había fallecido por sobredosis de drogas, incapaz de lidiar con el dolor y la tristeza que lo consumían. Ana quedó destrozada por la pérdida de su gran amor, preguntándose qué más podía haber hecho para ayudarlo. Siempre recordaría a Juan como el amor de su vida, aunque su final trágico fuera una herida que nunca cicatrizaría.